Vean, con esta lámina se desmonta totalmente de que estemos hablando de una candidata ciudadana. Más bien, nos la quieren disfrazar de ciudadana y bueno, pues hay allá quien les crea que esta señora representa a la sociedad civil. Bien, porque ahí están los panistas Santiago Krill, Armando Tejeda, Genia López Rabadán, Maximiliano Cortázar, Josefina Vázquez Mota, Margarita Martínez Fischer, Margarita Zavala Martín del Campo y Fernando Rodríguez Noval. Ocho, ocho panistas. Y luego, por otro lado, tenemos a seis priistas que ya serían catorce del PRIAN con Carolina Villano, Rubén Moreira, Rolando Zapata, Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Blanca Alcala. A esos catorce del PRIAN hay que agregarles a dos de los perritos falderos del PRD. No se merecen más. Es un partido que va a perder el registro el próximo año. Ángel Ávila Romero y el chucho, uno de los chuchos mayores, Jesús Ortega, la parejita de Jesús Zambrano. También saludo a Improvisit Creations hasta Los Ángeles y a Chavi García, Ciudad de México. Gracias por los comentarios de la gran cantante Laura Larcón. Ahí está, ahí está demostrado. De ese equipo de 19 personas, 16 onda el PRIAN RD. Pero quitemos a sus hijos ya de los otros personajes, porque esta jalada de los chuchilovers que solamente ellos se la creen. O su hijo que se va a encargar a la creación de una red de jóvenes. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver a esta gente. Miren, es de lo peorcito del PRIAN. De lo peorcito. Aquí esta caricatura que muestra, me gusta presentar caricaturas porque son una buena síntesis. En donde dice la señora Xochitl, les presento a mi equipo Shingón de campaña. Se fue al bote de la basura a sacar más cosas ahí. Y bueno, coincido con Edgar Castañeda de que tiene más gracia mi gato Titus comiendo que la gelatina sin cuajar. Y también saludo a José Luis Castellanos hasta Tlaquepaque, Jalisco. Bueno, ¿quiénes integró esta señora? Pues a puro dinosaurio. Y luego vean, es curioso porque había visto algunos analistas que observaron que en ese equipo, el primero que presenta la señora de las gelatinas, de las supuestas gelatinas, que es falso, no nombró a ningún equipo responsable contra la corrupción. Y bueno, aquí el monero de la jornada dice, pues una lana y hago el nombramiento, ¿no? Porque no nombró a nadie. No voy a revisarlos a todos. Hay varios análisis, pero yo me quiero concentrar en algunos elementos, en algunos brochazos que nos dan la idea de no lo que dice Xochitl Galvez en el discurso, no lo que lee mal en el teleprompter, no lo que lee mal en una tableta, no lo que lee mal en lo que le escriben, sino en los hechos, que es lo que propone Xochitl Galvez. Y bueno, desde el momento que pone al priista José Ángel Gurría, apodado el ángel de la dependencia en su momento, y que los jóvenes en este país deben de conocer precisamente este tipo de programas, es porque miren, el hijo de Xochitl Galvez dice que va a crear una red de jóvenes. Bueno, pues los jóvenes tienen que saber que la mamá del que los quiere involucrar es el que está encargado del proyecto económico. Bueno, los que tenemos ya una cierta edad, ubicamos perfectamente a este señor, corrupto, neoliberal, voy a dar los datos, no es un adjetivo, voy a dar los datos de por qué es corrupto, neoliberal, y cómplice de las peores prácticas económicas desde el poder público. Es decir, Xochitl Galvez nos está amenazando con regresar al pasado. Miren, este señor fue secretario de Hacienda del corrupto priista Ernesto Sevilla.